Buenos días, hoy es Día de las Madres, esperamos que todas ustedes estén en casita. Si su mamá está lejos, por favor no la visiten. Estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar. Yo he decidido pintar estas flores que he llamado Fábula de Flores, porque sé que a las madres les gusta mucho que les regalen flores. Y esta vez, porque tenemos que innovar, son flores pintaditas para ustedes. Les deseo con mucho cariño que estén muy contentas, reciban llamadas de sus hijos, de sus nietos, y que tengan un día feliz esperando los mejores tiempos. Yo también les deseo lo mejor, felicidades hoy, 10 de mayo. Felicidades a las mamás, a las madres, a las abuelitas, a las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos, pero nos dejaron su cariño, su amor. Y el regalo que les tengo es de un compositor extraordinario, Juan Gabriel, lo conocí, un gran artista, una gran persona, un extraordinario ser humano, y la canción es bellísima, amor eterno. Amor eterno. Feliz día. Felicidades.